Aplausos Solo tengo una misión, mi orgullo Así digo donde voy, yo lo soy Primera luz que me alumbró, orgullo es de mi yo Es una bendición el ser peruano Amo la sierra como un edad, las costas del sol sin mar Montaña oriental no tiene igual Cholo, no te achiques Cholo, cholo, hasta el fiel Yo creo, yo claro que sí, siento las notas de un carabin La alegre marinera y en el balde de amor también En ningún campo tengo temor Soy muy adentro y muy decidor Y amando pongo fin del corazón Cholo, cholo, no te achiques Siempre adelante Llora, llora, llora Sí, arriba del norte, señores Arreglipa, ciudad blanca, del miste Flor de almíbal ideal, pura ideal La hermosa hija del buen licor, crujillo evocador Y Cusco donde ahumana el incanato Clima por dentro de brillantes Moderna y vieja a la vez Qué grande es mi país, sueño feliz Cholo, 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 hasta el cien Y yo creo, yo claro que sí, siento las notas de un carabin La alegre marinera y en el balde de amor también En ningún campo tengo temor Soy muy adentro y muy decidor Y amando pongo fin del corazón Así Vamos Con tu casco y con tu moto Con tu vacay Llegaste con tu casco y con tu moto Donde vive mi costilla Frente al mar Querías Dejarme con chico Con tu casco rojo y plata Y tu santioso raiván Con tu vacay Hiciste hasta una puesta con un pata Focineando Que me la ibas a quitar Graneaste Vaciladorcito Que quemando un par de pitos Todo se puede alcanzar Pero mancaste Y te ensartaste Tremenda falta fue Tu apuesta fatal Esta chiquilla Es mi costilla Y a mí me quiere Cualquier cantidad Sapa, Montse Con tu casco y con tu moto Anda Sáquate una foto Que le guste a tu mamá No te quieres El amor Es otra onda Hoy no hay falta que responda Con propinas de papá Ahora no hay falta que responda Con propinas de papá Alvinos Alvinos Sáquate una foto Que le guste a tu mamá No te quieres Que la voz Es otra onda Hoy no hay falta que responda Con propinas de papá Alvinos 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 Gracias.